Hola, me llamo Alexia Reuternec y vengo de Francia. Estoy aquí en Cuernavaca por mi semestre de intercambio con el TEC de Monterrey. Tan pronto como llegué me sentí desorientada, pero no en el sentido negativo de la palabra. Pasé mis primeros días en un hotel hermoso de Cuernavaca. Me gustaron mucho todas las plantas, las flores. Era un paisaje muy verde, muy diferente del camino que recorrí en bus de la Ciudad de México para venir a Cuernavaca. Recuerdo también la primera vez que descubrí el centro histórico, con el palacio de Cortés, catedral y el zócalo. Recuerdo que estaba impresionada con el ánimo de todo el mundo en el zócalo. En Francia, si hay tanto ánimo y rito, es porque hay un evento. Pero aquí en Cuernavaca es casi todos los días así. Ahora Saromán va a explicarnos un poco más los aspectos más importantes del municipio de Cuernavaca. La catedral de Cuernavaca, o ex convento de la Asunción, es la sede de la diócesis católica de Cuernavaca. Es un edificio del siglo XVI, una de las catedrales más antiguas del país. Originalmente fue erigida como convento de la Asunción, la quinta fundación franciscana en México en 1525. Hoy en día se siguen realizando misas y distintos eventos religiosos, pero es también uno de los lugares turísticos más populares de la ciudad, rodeado de lugares llenos de cultura y tradición. El Palacio de Cortés es un monumento histórico ubicado en Cuernavaca, Morelos, mandado a construir por Hernán Cortés en los años siguientes a la conquista de México. Fue su residencia, después de vivir en la Ciudad de México, en donde se asentó al recibir la encomienda del Marquesado del Valle de Oaxaca. Ahora se encuentra en su interior el Museo Regional Cuaunáhuac, que concentra el más rico y complejo legado histórico del Estado de Morelos. Está rodeado siempre de vida, de ricos platillos y mucha gente orgullosa de ser parte de la ciudad de la eterna primavera. ¡Gracias!